El Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorizo está llamando al pueblo, a este pueblo digno, trabajador y combatiente de San Francisco de Macorizo, hasta el próximo lunes 27 del mes de concurso, a las 7 de la noche, todos los franco-macorizanos y franco-macorizanas vayamos a brindar un espaldarazo solidario, contundente a los bomberos, a ese cuerpo trabajador de los bomberos, quienes ponen a diario su vida en peligro para servirle a esta patria, servirle a este pueblo, y que hoy esa irresponsabilidad política de Siquido en Eje de las Rosas, de las autoridades del PRM y de todo el que tenga que ver con este Estado en estos momentos, con el destino del Estado, están incumpliendo, están robando, están abusando de los bomberos como abusan de nuestro pueblo. Es injusto que le estén recontando un seguro médico y que no cuente con un servicio, y que no tenga las facilidades de ir a un centro médico que tenga dignas atenciones. Así que le decimos a Siquido y a ese equipo de irresponsable del ayuntamiento municipal, que esos bomberos no están solos y que este pueblo lo va a repartar. Así que reiteramos, un encendido de vela a las 7 de la noche de los bomberos para brindar un espaldarazo solidario y contundente a esos jóvenes, a ese equipo de hombres y mujeres que entregan todo para que hagan un servicio bueno de bomberos, para que este gobierno del PRM, y reiteramos, esa irresponsabilidad de Siquido y ese equipo de charlatanes no le cumple a los bomberos de San Francisco de Macorís.